La cadena de tiendas de belleza Ulta Beauty se hizo famosa el mes pasado porque se hizo público que Warren Buffett había estado comprando acciones de la compañía el trimestre pasado. Sin embargo, las acciones han caído esta semana después de publicar resultados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido con los resultados de esta compañía de belleza? Pues bien, los resultados, no nos vamos a engañar, fueron decepcionantes. No cumplieron ni los beneficios por acción ni las ganancias que esperaban los analistas. La compañía está vendiendo menos que en trimestres anteriores, pero es que además dijeron que en 2024 esperan alcanzar menos ventas de lo que dijeron previamente que prevían alcanzar. ¿Qué más quieres? Después de unos resultados así, lo lógico es que las acciones caigan. Sin embargo, poniéndome un poco en defensa de la compañía, hay dos puntos que debemos tener en cuenta. Primero, la situación económica global. Con el entorno económico en el que nos encontramos ahora mismo, con esta alta inflación, la gente está gastando menos dinero en productos de belleza. Como es lógico, están escatimando más en comer, beber, alimentar a tu familia, en fin, esas cositas. Entonces, por ahí sí que pueden excusarse un poco. Por otro lado, también dicen que están trabajando en una reestructuración de la compañía. Aquí ya sí que asumen un poco de responsabilidad y dicen, vale, sabemos que desde 2022 llevamos estancados, que la compañía no crece como había estado creciendo hasta este punto y ahora estamos trabajando para hacer una reestructuración y volver a vender más productos. Y eso está bien. Está bien ver a una compañía hacer autocrítica y tomar responsabilidad. No solo decir, vale, la inflación es muy alta y por eso no estamos vendiendo. En fin, toda esa parte que tienen es la de Warren Buffett. Que cuando el legendario inversor invierte en una compañía, generalmente es porque o tiene alguna información que nosotros no tenemos o porque ha visto algo en ella que de cara a largo plazo puede hacerla crecer. Si no, una persona que maneja tanto dinero y que tiene tantas personas dependiendo de él, no invierte en una compañía, sí porque sí. Pero claro, tampoco puedes fiarte a ciegas de él ni de nadie. Tú tienes que hacer tus propios estudios y ver tú cómo va la compañía a la hora de invertir. En definitiva, el hecho es que actualmente la compañía tiene un pay ratio de 14, una cifra que no ha sido tan baja desde 2020. Lo que implica que la compañía podría estar ahora mismo infravalorada con respecto a sus ganancias. Aunque sin duda lo importante es a dónde se dirige la compañía a partir de ahora. De nada sirve tener un pay ratio bajo si luego esa reestructuración que dicen no funciona y la compañía no sigue creciendo. En fin, veremos qué ocurre con esta compañía. Creo que merece la pena tenerla en cuenta por lo menos y vigilar a ver cómo sigue su reestructuración. Gracias por ver el video.